que los obispos venezolanos se reunieron con el Papa Francisco en Colombia. Este fue el jueves 7, se reunieron junto con el Santo Padre, el Cardenal Urosa Sabino, así como los monseñores Baltasar Porras, José Luis Azuaje, Mario Moronta, Jesús González de Zárate. Tenemos en contacto telefónico desde San Cristóbal al monseñor Mario Moronta, el obispo de la diócesis de San Cristóbal. Él estuvo dentro del grupo que conversaron con el Papa Francisco a su llegada a Colombia y esta es la razón de la entrevista del día de hoy. Bienvenido, Mario Moronta, acá bajo la lupa. Bienvenido, queríamos conocer qué hablaron ustedes en esos intríngulos con el Papa Francisco sobre el tema Venezuela y si vendrá a nuestro país. Bueno, buenos días a todos y tenemos que darle gracias a Dios que el Papa vino a Colombia y desde allí también incluso ayer nos mandó un mensaje de aliento para seguir buscando los caminos de superación de la crisis del Papa. El Papa lo pudimos encontrar en los momentos en la anunciatura brevemente en un saludo y agradecimos allí su oración que tuvo en el avión por Venezuela y luego de la misa del 7 de septiembre pasado en el parque Simón Bolívar. Ya había sido concordado con él una entrevista de unos pocos minutos que nos habían dicho pero terminaba siendo casi prácticamente un corte de horas donde esencialmente volvimos a ratificar tres o cuatro cosas. Una de ellas, nuestra adhesión y nuestra comunión con el Papa. Porque hay mucha gente que dice que el Papa y los obispos venezolanos están pues como divorciados en lo cual es completamente falso. Vivimos una estrecha comunión y la ratificamos. En segundo lugar pues volvimos a indicarle que nosotros estamos haciendo todo lo que cada uno de nosotros puede en sus propios dioses, en sus propios ambientes y a la vez en el país para que, bueno, se supere la crisis que si bien tiene un carácter político también tiene un carácter humanitario como bien todos nosotros lo conocemos y le informamos pues detalles de la situación del país que todo el mundo conoce. Y en cuarto lugar pues decirle que nosotros estamos conscientes de las grandes dificultades él mismo nos ratificó después que tiene conciencia de las grandes dificultades que hay en el país que él junto con todo su personal, en particular el Cardenal Parolin pues están haciendo esfuerzos también a otros niveles para que, bueno, lo que vamos haciendo en todo el país todas las instituciones para superar la crisis se logre superar. Nos dio una voz de aliento y nos dijo, nos ratificó dos cosas importantes. La primera es la invitación a que debemos estar al lado de los que más sufren en particular de los más pobres como lo insistió también ayer en la humilidad de la misa en Cartagena y en el mensaje que hiciera en el ángel luz hacia Venezuela. Y la otra cosa es que él decía, sigan ustedes haciendo su trabajo y yo estoy con ustedes, la voz del Papa está en la voz de los obispos de Venezuela. Ese es en síntesis, claro, algunos otros detalles que se me escapan en este momento pero en síntesis son la situación que vivimos con el Papa muy conscientes de sus problemas, de los problemas del país pero también muy conscientes de que todos nosotros estamos en el camino correcto de el apoyo a la gente y sobre todo a aquellos que están sufriendo más por el embate de la crisis que vive el país. Ahora, queríamos conocer, bueno, porque muchas personas tienen fe y esperan que el Papa visite Venezuela hay esa posibilidad sobre todo para poder un poco que haya un encuentro y bajen un poco los niveles estos también de polarización en cuanto a decisiones polarización en cuanto a decisiones no estamos hablando del tema de quién tiene más votos quién tiene más eso, sino ese punto. No, mira, no se planteó y no está planteado en este momento la visita del Papa, él tiene varios compromisos para este año y para el año que viene honestamente decir que lo hablamos sería decir una mentira en este momento no lo planteamos fue planteado hace algún tiempo la posibilidad de que visitara el país pero siempre y cuando se pudieran tener las condiciones que en este momento quizás no están dadas del todo porque una visita del Papa además de toda la logística que requiere pues implica una serie de gastos que en este momento el país el país no lo podría asumir por la crisis que está viviendo pero no se descarta que en un futuro pudiera el Papa venir pero no fue tema de la conversación honestamente si dijera que fue tema de la conversación tendría que salir corriendo a confesarme porque no puedo decir mentiras El Cardenal Jorge Urosa Sabino indicó que el diálogo y cultura del encuentro que desea el Papa no es posible usted comulga con asegurado por el Cardenal Urosa Sabino que manifestó el Papa porque viendo el mensaje que manifestó en el Angelus en Colombia donde refiere a Venezuela no figura la palabra diálogo dentro de esto sino lograr saltear y ganar a la crisis ¿Qué plantea usted sobre esto? y si usted comulga con estas palabras Sí, yo honestamente entiendo lo que ha dicho el Cardenal porque tanto él como los obispos estamos por la vía del diálogo pero en este momento en Venezuela se hace cuesta arriba por las dificultades que hay para que haya diálogo tiene que haber algunas situaciones muy particulares una de ellas es que nos podamos encontrar no solamente a nivel, dijéramos de los dirigentes políticos sino incluso de todos los hombres y mujeres de Venezuela ustedes hablaban hace rato de la polarización para encontrarnos y reconocernos mutuamente de que aunque hay diferencias que las hay en todo no solamente en lo político sino en muchas cosas hay un reconocimiento primero de la dignidad de la persona humana un reconocimiento de que lo más importante es el ser humano y eso lamentablemente estas dos condiciones se hacen cuesta arriba cualquier diálogo y sobre todo porque hay factores políticos que no quieren yo dialogo yo dialogo pero con estas condiciones eso no puede ser diálogo por eso creemos que hay que ir creando las condiciones creemos firmemente en las condiciones el Papa incluso ayer en la homilía de Cartagena indicó que una de las condiciones para que en el mundo de hoy no solamente en Venezuela sino en todas partes se dé diálogo está la cultura del encuentro que nosotros en Venezuela lamentablemente la hemos sido no digo perdiendo sino poniendo a un lado pensando que las soluciones se decretan sea de un lado o de otro lado las soluciones no se decretan sino se concluyen en el encuentro y en el reconocimiento y respeto de las personas